Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Kuyo, bueno, toca jugar a Dark y tengo la edición completa Así que tenemos también los DLCs, que básicamente los DLCs son complementarios, no son antes de la historia, son después, así que perfecto Vamos a probar, tenía ganas porque creo que este puede ser el juego más suave de terror que tengo para Halloween Pero no lo sé, ¿por qué mi personaje parece un alien? ¿Cómo se juega esto? Vale De primero yo sé cómo moverme, pero no sé interaccionar Vale, con la E, vale, de primero solo tengo que andar con una mano Bueno, estoy volando Aunque si os digo, la verdad preferí manejar los otros teclados Teclado Interactuar, espacio, correr, moverse sigilosamente Bueno, a ver, está todo aquí Esa ahí está muy mal puesta Bueno, a ver, me acostumbro Solo tengo que usar una mano A ver Normalmente estoy acostumbrada a usar las dos para los juegos, pero, visto lo visto Eh Pero, ¿dónde queréis que vaya? A ver Ah, vale Ya está En teoría la historia va de un chico Que se llama Lloyd Que Se da cuenta de que está soñando y puede controlar sus sueños y cosas así Para interaccionar con ellos Ya veis que no tiene ningún problema Pues ahora supongo que es así Y ahora hacemos así Cuando pone la manito, entonces es que puedo Interesante Vamos por aquí Qué marido, macho Ya no sé A ver, me ha quedado claro que estoy en la parte de arriba Qué es eso Vale, está en el inventario Engranaje Pero aún no lo podemos utilizar, así que Ay, mierda ¿Cómo hago para salir de aquí? Ah, vale Uf Tía puta madre Que mario al juego de los huevos Tiene ese tipo de screamer Bueno, a ver Estos screamers no me molestan Pero me cago en la leche Podría haberse cerrado más delicadamente la puñetera puerta de los huevos Que no pasaban Que no pasaban Qué susto Qué buenísimo Es que yo me parto Estos tipos de sustos Me cago en la madre que los parió No me esperaba algo así Ahora ya No me fío, eh Ahora toma por un puente Por ahí no me deja Buena A ser el Spiderman Chicos Que Lloyd puede Lloyd puede ir por los sitios Sin despeinarse un pelo que no tiene Perdón A ver Me imagino Como es el juego Este puzzle es fácil Si es lo que yo pienso Que es así ¿No? Ay carayos No No es tan fácil Vale Creo que ya sé Es aquí Aquí Esto lo bajo Pa' aquí De primeros Esto pa' aquí No Esto es aquí Y esto aquí Y ahora esto aquí Ahora vamos a poner esto Aquí Ahora esto así Y ahora esto así Y si hacemos así Ahora podemos poner esto aquí Y después nos dará el espacio suficiente Para mover la llave Para el lugar que tiene que moverse Perfecto Ya está Esto es sencillo No sé Que se ha abierto Yo me llevo el engranaje Que total Supongo que ya no va a hacer falta Porque ya lo he resuelto No puedo ir hacia allá No, de verdad Ir de lado A ver Si he abierto algo Si He abierto No Que he abierto exactamente Tengo que coger algo Vale Vale Era que tenía que coger eso Vale Vale, vale, vale Y ahora Ahora supongo que tendré que buscar Donde pones la llave No puedo ir por aquí A ningún lado Así que tengo que volver a poner el engranaje No puedo ir hacia abajo Tiene que haber una manera Así que ya la encontraré He dicho que no Necesito esto Creo Para que me eche un cable Bueno, no, claro Porque tengo que ir para ahí A ver Creo que ya sé Voy a probar una cosa Que a lo mejor no es Pero Por probar Tampoco es que yo pierda mucho Solo tengo que volver a bajar Esa base de jugar con los engranajes A lo mejor me estoy saltando algo Que no estoy viendo Inventario Cámara No No me estoy saltando nada Moverse sigilosamente Ah, me puedo mover sigilosamente No, no No hace falta que me mueves sigilosamente Chico Entonces no influye nada Algo me estoy saltando A lo mejor he colocado mal algún engranaje No 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 Tiene que haber algo ¿Qué algo tiene que haber? Me está pasando por alto Vamos a probar aquí Si tiene algún aspecto distinto ¿De aquí? ¿Qué me estoy saltando? Me está saltando algo Putisima Ahora no me vas a asustar Que lo sepas Era eso Lo que me estaba saltando Te jodan Bicho Oño ya Nada de tocar los huevos Con los sustitos gratuitos A ver chico No puedes hacer algo No puedes hacer algo Los mierdas Los sustos Coño Sí No hay que ver Entonces no es un nuevo momento Vale a ver No he mirado a ningún lado Pero lo estaba pensando ¿Puedo ir así? ¿Caminando? Porque si puedo Vale No me había dado cuenta De que podía hacer así Puedo jugar con todas estas cosas Pero Justo de esa no me di cuenta De que volver a probar Hay que ser tonta Tengo que tener en cuenta esas cosas Bueno Pero entonces Sí ¡Epa! Que eso tiene Bien chur Vale Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Necesito el otro engranaje Mío Aún no tengo para abrir La de tres Pero ¿Por qué? ¿Haz eso? ¿De dónde apareció? Pero a ver Gente ¿Por qué? Ay Que bueno Desde que le importuné La puerta Ya se A la lata Si es una filipolle ¿Por qué me...? Bueno Por lo menos No es que Me ría Porque me estoy cagando De miedo Sino porque Me sorprenden Y no me lo espero Estos tipos de juegos Sí que me gustan más Es como el Eternaimer Que me lo pasaba A pipa Vale Ya no hay pinchos Pero ya no puedo usarlos A ver ¿Con qué me vais a asustar ahora? Porque yo ya me descojono De la risa Tengo la sensación De que ese martillo Me puede acabar Con mi cabeza Epa Ahí hay algo El emblema De la llave Oye Pues este Hasta No me importaría Pasármelo Me lo paso a pipa Vale En teoría Tengo que pulsar aquí Vale Tengo que usar esto A mi favor Y ahora Sería El de ahí arriba Y ahora El ojo Y ahora otra vez La calavera Guay Y ahora ¿Qué? Hay un engranaje Pero es que No sé por qué Veo venir Un Un bicho Ahí Bueno Es un asusto En cualquier momento Aparece uno de esos Perdón ¿Qué me ha hecho? Ay no Qué bueno Viva Vale Apagan la luz Entonces me puedo aprovechar No Hostia puta Qué hostima Vale Es que Es que encima Estoy jugando Con mi mano Zorda Que soy diestra No 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 A ver No En serio Voy a jugar Con la otra mano Vamos a cambiar Los controles Yo no puedo Yo necesito Jugar con la mano Derecha A ver Vale Derecha Arriba Y abajo Perfecto Interactuar Lo tengo bien Con la Ahí El espacio Guay Así Moverse sigilosamente Si no tengo problema Con eso Mierda No le di aplicar Solo tengo problema Con esto Venga Es que Estoy más acostumbrada A usar las teclas De la mano Derecha Que andar Con la mano izquierda Me pasaba Con Ori Mucho También Prefiero La mano Buena Que la mano Mala Para manejar A los personajes Venga Va Por eso digo Que prefiero Eje No No Oye Ay yo también Quiero una pistola A ver Vamos a andar Sigilosamente No Espera Espera Está bailando Corre Corre Pero Venga El time Coño Corre Lois Corre Corre Por tu Puñetera Ya está Ya está Ya No Corre 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 Ay que me No No Es buenísimo Esto Vale A ver Oye pero No No es justo Usar una pistola Contra mi Vale Vale Su rango No llega Ah pero Llega ella Tiene que ser Ahí justo No no Ahora ya lo voy a encender Es que hay una Delgada línea Ahí pero es imposible Que me coloque ahí Vale Mierda Vale ya sé Voy a intentar pillar primero el engranaje de la derecha y después el de la izquierda Me parece más sencillo Básicamente porque la tipa esta de aquí tarda menos Digo tarda más en encenderse Venga Vale a ver Vale Me podía ver Da igual Ahora ya está No Soy un impaciente Soy un impaciente No pero a ver Así funciona mejor Vale Tengo que controlarme Y no ser impaciente Ahora lo va a encender ella Vale 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 Ahora voy para atrás Y en el momento en el que esta apague Corro Bien Casi Ahí El time Vale 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 Estos son judíos Vale Bien Pues ahora Solo tengo que Venir para aquí A ver A ver Alguien más Ya me han pegado no sé cuántos barazos en la cabeza No sé Aunque bueno No sé si fuera en la cabeza En la espalda En cualquier sitio O en el corazón mismo A ver Alguien no le caigo Yo aquí Caminando tranquilamente Por la vida Como si no me fuesen a matar Y si me mataban Solo tenía que volver a correr Ah Vale Ya estoy en mi habitación otra vez Entonces es que el chico está despierto Vamos a explorar la casa Aunque supongo que no puedo Aunque ya te digo La casa Bien no Esto no es la casa real Creo O si No es la casa real Mirad el reloj Esto sigue siendo El chico sigue soñando El chico sigue soñando Ningún reloj va así En el caso de la vida Este chico no estará en coma O algo Aparte de que parece que tiene No sé Estoy intentando descifrar las cosas Vale Antes tenía que ir mucho por el A lo mejor es que le gusta Tenía que ir mucho por el metro O algo así Visto que nos han metido en el metro Lo que no entiendo es Lo que no entiendo es Lo que no entiendo es Lo del metro Lo de No sé El metro no lo entiendo Tiene que haber algún significado Con lo del metro Pero en el otro no sé Con lo de las lámparas En lo de las lámparas Sí que no entiendo Un significado Algo que lo ha asustado Algo que lo ha asustado No sé Vamos a probar Vamos a ver si hay algo en lo que tenga que meter yo la llave No No me voy a arriesgar Vale que lo voy a hacer Tiene que haber algo en lo que tenga que meter yo la llave Tiene que haber algo por aquí Para lo que sirve ir de los berres Equilicua Todo en este juego Es por algo Cerillas Como que cerillas Me extrañaría que fuese para Desbaratar en mi canal Y es mono A ver Vamos a ¿Veis? Nos va a eso Tiene que hacer otra cosa Ay Rafa Ay Viejito Por aquí alguna cosa ¿Qué puedo incendiar? Eh Por aquí pasé antes No Un reloj antiguo Por aquí no pasé antes Se me ha ido la olla Se me pasó a este sitio Vale Y aquí es otra cosa Aquí es por donde me metía Me confundí Vale Ya sé cómo Tengo que llegar ahí Pero Tengo que darle la vuelta Vale Así Así No Era así Era este Uy No me sirve Mi arma Por aquí Ah Era aquí ¿Veis? Me confundo Vale Y ahora Voy a A ver Fácil confundir Esos dos pasillos son muy iguales Y hay gente que se preguntarán ¿Cómo caray no me mareo? No sé No me mareo, no sé por qué Lo agradezco Tener la perspectiva de no marearme Pues este le explico A lo mejor se la ha Con cerillas Pirotecnia Susta Eso sí, voy a Echar un ojo que hay a ver que hay por aquí No hay nada Entonces lo puedo dejar puesto A ver A ver Esto es ilógico, esto se nota que es un juego Que es un sueño Esto no debería ser así No joder, esto se nota que es un juego Digo, que es un juego, muy bien Que es un sueño Coño, es imposible Solo un reloj para eso Es para lo que menos me esperaba que funcionase Lo dije Que voy a probar Y funciona Un cosa random del destino Funciona Pues bueno Ahí entiendo el juego Porque yo por ahora En teoría tiene su significado Los sueños Pero No sé Oh, mira He aparecido por otra parte de la casa Primero aparecí por aquí Por el baño Y ahora aparecí por el pasillo Pero siempre acabamos aquí Aunque tiene pinta de estar enfermo Este niño Ahora acabaremos en el baño Porque estoy lloviendo Epa Y ese brazo Y ese bracito Ahí Saludándonos Voy a cogerlo Obviamente Se pueden coger manos cercenadas Como si fuesen churros Aquí y todo Que es muy normal Pues mira Si nos dejan Pues la usamos Lo normal Sabes Manos cercenadas Que nos ayudan Y aquí tenemos Que buscar otra mano cercenada No lo dudéis Uy Esto se mueve Ya has llegado Si Hostia puñeta Vale no Suéltate Primero vamos por aquí Se nota que es un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Si Vamos a correr Unos manos cercenadas O algún objeto Que pueda utilizar No Vale Bueno ahora de la vuelta ¿Qué es esto? Y esto para que sirve ¿Para lo que será? ¿Para lo que? Mi puta idea Epa Baru Ah Yo estoy pisando Buah Este tipo de No me gustan No me gustan Este tipo de Puzzles Y consigo cerrarlos Casi todos Es acojonante Bueno pues ya está Mira que bien se me ha dado Eso tiene pinta De darme una hostia Y matarme Mil veces Creo que le tengo que robar Mi brazo cercenado Ah no Tengo que intentar Que no me mate Más bien Vamos tranquilamente Por aquí Ah Un brazo cercenado Sabía yo Para mí ¿Y esto? Supongo que no No Buena En algún momento Me darán alguna cosa Supongo ¿Dónde está el bicho? Yo aquí corriendo Venga Date la vuelta Va así Así Tapándose La cara Yo burlándome De este Y es capaz de matarme Ahora Siguiente mano Vale Pues vamos allá Por aquí Epa Ahí hay algo No No hay nada Yo no tengo Lo que hace falta A ver ¿No será por lo otro Que lo subes Y baja lentamente? No sé A lo mejor me equivoco ¿Qué he cogido? Una batería de coche ¿Y pa' qué sirve? Bueno Yo le encontré La utilidad A ver A ver A ver No No Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Que no hemos ido No 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 se mueve nada. Aquí me falta algo. ¿Qué pasa si hago así? Guay. ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué pasa si hago así? ¿Qué pasa si hago así? Vale. ¿Qué pasa si hago así? Vale, sí. Tengo que terminar. Pero tengo tiempo limitado. Vale. No. Estás de coña. No. 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 A la otra mano. El problema es que... ¿Qué me falta? Algo me falta. Algo de esto. Está relacionado con esto. Llave de coche. Sabía yo que estaba relacionado con eso. Y acá hay un coche. Y ahí está. Una manivela. Y eso... Era para un sitio, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Creo que ya sé. Para el lugar donde estaba el bicho este. Pero estaba donde el parque. Estaba aquí. Vale, sí. Tengo que tener cuidado, obviamente. Mira, la otra vez no me pilló. Por burlarme. Eso es el karma, chicos. Y lo demás son tonterías. Sigo teniendo eso en mi inventario, ¿no? Bueno, ahora no puedo mirarlo porque me mata. Que se va a dar la vuelta. Oye, pero en teoría tú estabas cieguito. Que te está tapando los ojos, chicos. Vale. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Aquí. ¿Qué? Ahora una manecilla de un reloj. O venga ya. Tengo que buscar ahora un reloj. ¿Dónde había un reloj? ¿Dónde había un reloj? No me acuerdo. A ver. Es cuestión de explorar. Pero. Prefería ir directamente. A ver. Vale. Aquí ya sé que no. Nada. Pues vamos a darle la vuelta a las cosas. Estas cosas me joden. Esto es por falta de fijación. A ver. Eh. Aquí nada. Entonces, perdón. Suerte que este chico corre bastante. A ver. Coña. Aquí. Vale. Era este el puzzle que me quedó. Uy. ¿De qué va este puzzle? Sí. Vale. A ver, en teoría tiene que terminar ahí Cago en 10, odio esto No, si, y ahora en teoría Vamos a probar así Ah ¿Se puede hacer así? No Claro, pero cuando hago así Lo puedo dejar de X manera Claro, es un coñac Quiero sin poder tener mucho Y ahora Lo mejor así No Ahora sí Casi Casi Ahora me deja ¿Por qué no me deja? Ahora No sabía yo Macho Sería una troleada muy grande La verdad que no me dejase Y ahí está el otro Perfecto Vale Vale, pues se irá por aquí Y ahora aparezco en el baño Sabía que iba a aparecer en el baño Aunque me falta la cocina Está muy bien el raro Y ahora Y ahora Bueno Yo estoy disfrutando del juego Básicamente porque no tengo ni idea De lo que está pasando En la cabeza de este chico Algo relacionado con la música ahora Que le gustaba O algo así Vale, así Que le gustaba Que le gustaba Que le gustaba Que le gustaba Oye, falta algo A ver si haciendo así Se ha conseguido otro efecto Oh Oh Hmm 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 ¡Gracias! Vale Pero es que no tengo el cosito de aquí ¡Gracias! Algo relacionado con el sueño Psicothico Paquillote Paquillote Álbum A B A Pau A No hay allí también una Vale No sabía que podía hacer esto Vamos por aquí Vale Vamos por aquí Vale Se ve que necesito la luz para luz No sé para qué Para abrir toda la luz para luz Ahí no hay nada ¿Y esto? Epa Bien Voy a ir por aquí a algún lado Vale Se pueden coger serpientes No hay nada No hay nada Seguro que puedo hacer alguna cosa random Con esa serpiente y demás No hay nada No hay nada No sabía yo Que podía hacer algo Ya está Una máscara Porque necesito una máscara No 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 Vale No La máscara Eh Vale Vale Creo que si no tengo la máscara Me pasan cosas nazis aquí Recuerde que tengo la máscara Ocultarse tras una máscara A ver Esto tiene un significado Muchos Para el momento Hola He ido a descongelar algo Y de paso Ah Tengo los dedos fríos Me he ido por una Coca-Cola Sin cafeína Obviamente porque es de noche Así que Ni siquiera dormir Buena Voy a poner esto aquí Si no se calienta ¿Ya ha cambiado algo? Creo que no Bueno En algún momento Todavía terminaremos el juego Pero Yo sin saber Que está pasando Cada vez entramos Por un sitio distinto En la casa Yo creo que este chico Se quiere ir de viaje No me hagáis mucho caso Lo digo por el metro Y eso Y algo relacionado Con alguna enfermedad Y con el tiempo Ah Ahora se va a saltar Genial Podrías haber hecho Algunas cosas antes ¿Qué hay ahí? Qué lindo Aislante Por aquí Por aquí Ah vale Esto sirvió para Pasar eso Hola Chavales Hace mucho que me gustáis ¿Se puede usar ahí? No Ahí hay algo Sí No Tampoco Pues nada Cuando quieres Salta No 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 Aquí no me deja cambiar de sitio Ok, vamos a ver Ah, me he saltado algo ahí, vale Ya decía yo Que algo me faltaba ¿Qué es eso? Ponerlo octagonal Oh, voy Perfecto Arreglado No Saca cortes No Vamos por aquí No, no Tampoco Vale Bien Tinta aislante No Quique hostia Vale, a ver Ahí No No Joder Me lío, eh A ver, ¿sí? Oh, tiene sentido Espérate, espérate Espérate Vale Ya está Uff Esto es de conectar Es un coño Piano de juguete Puedo avanzar más O tengo que ir hasta El sitio este Eh Esto va a ser Una muy mala idea Pues ya funciona Sigue siendo una muy mala idea Utilizar tu cuerpo Para hacer eso Flipado Que eres un flipado Que sí Todo lo que tú quieras De que no mueres En un sueño Pero me cago en Dios Ah Se me tira Guay Ya no sé si tengo que llevar El piano Ahí Pero Me tiene más pinta De calentador Que otra cosa Más que para usar Tu un piano Que da la vuelta Uy Entonces como hago Me tengo que dar Muchísima prisa Se ha dado la vuelta Sí Sí Se ha dado la vuelta Epa No No Arrima Vale Creo que ya es el truco No 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 Vale Ya entiendo Vaya Coñazo Tu puta Ay Que suena Tengo el carbo Bueno Ay No me puedo acercar Mucho Y me pilla Vosotros no lo habéis visto Pero he temblado Así De una manera Me queda Pilla de respeto Sí Claro Y cuando yo salto Al lado No se empana Esto es de coña Este bicho Es de coñísima En serio O Que falta ¿Qué pasa? Oh, vale Ay, ya sé Tal cual, que está usando De conductor, son cuerpo A lo bestia Vale, y ahora Creo que lo he hecho mal Ay, lo he hecho mal Ay, coñazo Este es un coñazo, eh De puzzle Que me, se me va No, no ¿Qué es ahí? No Cago en diez Vamos a seguir De puzzle es una merda Y el chico no me quiere hacer caso A ver Si no estoy grabando bien Esto ahora me muere Con todo lo que me ha pasado A ver A retrocutarse Vale Vale, ahora Aquí Sí Ahí No, es aquí Y ahora aquí Y es Así ¿Dónde está el siguiente? Ahí Y ya no sé Si hay más Pero bueno No jodas No jodas Que sí que había Que sí Que sí Más ¿Y cómo llegó ahí? No me acuerdo cómo se llega ahí No me acuerdo cómo se llega ahí Qué goñazo, tío Odio cuando me hacen puteles así Pues nada, venga Venga, ya está Electrocutarse Ahora para aquí, así Al final vas a hacer una lucecita Vale, y ahora es Es aquí Y ahora corre Ahora es así Y Y Casi Casi No jodas ¿Qué coño me falta ahí? Y todo este lío para que ahora me falte algo ahí Todo este puto lío para que ahora me falte algo ahí Está acojonante Tiene que haber algo atrás que se me haya pasado Necesito más carbón A lo mejor necesito más carbón Voy a probar a ver si puedo coger más Esto yo creo que me lo pasaría Sí Seguramente me lo pase pasar Soma Soma seguramente no lo enjuague tanto como este Uy Mierda Me pillo Bueno Voy a probar eso y vengo ahora Vale Vale Pues eso Como La parte del señor este Se tarda tanto Pues me la he saltado No era plan de poneros a ver esa tontería Porque es una tontería Si al final no podía coger el carbón A ver ¿Qué me falta? Algo me tiene que faltar Que no he cogido ¿Dónde se pondrá el piano? El piano se tiene que poner en algún sitio A ver algún sitio del principio Que tuviese que volver Aquí Único Vale No me acordaba de este sitio ¿Y ahora? Vale Era para eso Vale Pues ahora supongo que encontraré por aquí lo que me hace falta No sé No sé qué quieres que te diga Esa señora no da mucha confianza Tengo la sensación de que me va a matar Como me acerque Parece atar ¿Sabía yo? Es que ¿Cómo hago? Como no hago lo típico de corro, cojo y me voy Pero no lo sé Pues la he cogido La sigo teniendo ¡No! ¡Qué cerdos! No la sigo teniendo A ver Si puedo A ver Me ha Me ha varido No No ha abogido ¿Pero qué hago? Con esa tipa A ver Tiene que haber alguna manera No sé cómo A ver Si voy sigilosamente A lo mejor no me oye Para esto sirve el modo sigilos No, tengo que esperar a que se calme ¡Corre! Ya está Vale, ya está ¡Hala! Hecho Pues eso es lo que me faltaba ¡Bien! Ya puedo No puedo electrocutarme Porque supongo que esto no es aquí A ver Yo usando cosas para electrocutar feliz a esta personita A ver Vamos allá Vamos a dejarlo ya preparado No hay que ser tontos ¡Ay! Era una más Que no Coña Una para este otro lado Vale Y ahora para aquí Y ahora vamos a poner esto aquí Y ahora vamos a volver para atrás Ahora para aquí Ahora aquí así Aquí hay otra Ahora corre Vale Vale Ahora para aquí Corre para aquí Así Y ahora para aquí Y para aquí Y ahora tiene que explorar Tartor Y ahora sí Y hala Otro puzzle para variar un poquito ¿Y por qué me encierro en mi misma? No lo sé, será que se me asoca A ver Ah, esto es lo ¿Qué? Aquí me falta algo ¿Qué haces? Ah, ahora ¿Qué pasa? Hay un bicho Hay un bicho Que se está acercando Que se está acercando No entiendo ¿Por qué no me deja? Ah, lo conseguí Oh, ahora como es No sé Eso no sé cómo es Me lía No, baja ¿Por qué no bajo? No entiendo ese minijuego, la verdad Sé que tengo que bajar el coso Pero no sé cuándo baja Ah, bueno, claro Esto es como la pelota esa que tienes que llevar Buah Qué coñazo, tío A ver Encima es que no veo No baja No baja No me baja Que no Quiere bajar Coño Ahí Ahí Y ahora Joder Joder Este puzzle es una mierda De complicado Porque tiene que ir Por aquí Hasta aquí Ir por ahí Y encima Y encima es que la otra Sonorza Está ahí acercándose Bueno Bueno, jugaremos Una hora y media más El próximo día En la segunda parte Y a ver si consigo llevar El coso ese Mierda El centro Pero el problema Es que como me están girando Todo el rato la cámara Tengo que hacer un timing Impresionante Y no me puedo equivocar En la zona de Justo de aquí Donde está la cabeza del chico No se me puede colar por ahí Se me tiene que colar por aquí Y después Ir para ahí Bajar para abajo Una mierda Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós